La acción que nos han pedido mucho es un canal que se dedica a hacer como compilados, como tipo animación de lo que nos ha dejado la fecha de la Liga MX. ¿Sabes que me gustan esas cosas más? Después si la gente lo pide, hay uno de fútbol argentino en TikTok, que sí me acuerdo, que hace como resumen también con memes, con un poco de todo. Está muy bueno, este es muy largo, como le dije a Mickey Faye, creo que era quien lo mandó en el grupo. No sé si lo vamos a poder completar, pero vamos a ver lo más que podamos. Así que vamos a proceder con esta reacción, que me pases el nombre del canal, la abuela, si le agradecemos. Salseo Futbolero. Che, 7 millones de suscriptores. Sí, andan bien, andan bien. Víctor Ruiz dice, salud desde Oaxaca, México. Reaccionen también al fútbol femenil de la Liga MX. Bueno, es una abuela acá. Te voy a traer a la abuela acá para reaccionar. Vamos a empezar con esta reacción de lo que nos ha dejado la última fecha de la Liga MX a través de Salseo Futbolero. Sí, a ver. Vamos a ver. Ay, un restaurante incendiado, el Nahuel y sus Nahueladas. Nahuel y sus Nahueladas. Pero más todavía, el Regio Cabentoniados. Nahuel un man, creo. En fin, la definición de un clásico Regio. Ok. Ah, chingo, ¿y ahora por qué la hueva? No le da fuerzas a hacer video, pinche, come cuando hay. Nah, chema, lo que pasa es que estoy depre. Ah, chinga, ¿tienes 15 o qué pedo? Güey, es que ganó Saturcuino Carnoso. Ah, no, man, ¿en serio? Sí, Vicente, del postre nos cagó el chiste. Ya funcionó su postre. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más. Estás trabajando, seguiremos trabajando. Pues seguiremos trabajando, ¿no? Y a trabajar, trabajando. La verdad es que yo no conozco otra forma que no sea trabajar. Bueno, o sea, hay que trabajar. Eh, le dio efectivo, le dio efectivo trabajar. Al menos el lado bueno de que ganara su... Cabe más gordo el piojo. ...el círculo perfecto de la Liga MX. ¡Está buena la dinámica! Y pierde todos los partidos. La cruda de Estrias Almeida. Así que tortas, pambazos, que comience el salseo. Ruda MX. Vamos a ver, nos lo pidieron mucho a esto. Así que le vamos a dar una chance. Mi tragato con Yadio El Gallo. Sabías que si te suscribes al canal, puedes evitar la tercera guerra mundial. La clásica. ¡Está bueno! Evitan la guerra mundial o vago. La hermosa, linda y bien hecha, cruda y no estar suscritos es de putos. Apoyo también al canal. Hasta que la sensatez se apoderó de los vocer guapos. Votación casi unánime del... ¡Ay, vieja guanga! ¡Momento, Udo González! Digo, López acompañándome. Ahorita salgo y agarro el balón y me convierto en el héroe. Háganme un corrido, culeros. La jugada viene estresa. ¡No! No, amigo, para el otro lado. ¿Qué es ese? ¡No! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Me lo pumas! Y yo lo que prefiero es a mi tío Balbolín, que me va a sacar de esta pobreza llamada compartir mi maruchan con el chemo. El americanista. En teoría, esa maruchan era mía, culero. En Balbolín, ser original no se trata de lo que has hecho, se trata de las cosas que haces. ¿No se si es un ad o...? Creo que nos comimos un ad. Ah, bueno, no importa. Bueno. Las cosas que sigues haciendo. Vendido como me me lo hago. Eh, pero mira, te acotizó porque... No solo así. ¿Algo de Fórmula 1? Nunca se detiene. Bueno, ahí está. Saludos, Saludos. Saludos, Saludos. Querétaro. ¡Los gallos de Querétaro! Con el Mazatlán. Qué responsabilidad se cargaron en el lomo los mazatlecos y gallopanas para abrir la jornada. Y digamos que el humor involuntario ayudó a equilibrar la maldición de ser viernes muertanero. Uy, sí le gustó ganarse el calucha. Es una bajanza, mío. Y es que la salvación guajolotera del arquero mazatleco fue el sello de este partido. ¿Alertora mío? ¿Alertora mío? No, pará, pará. Eso es falta. Y decidió con Luis Amarilla que luego de abanicarla la desperdició al tenerla solito frente a la portería. ¡Con el centro! ¡Amarilla! ¡No! No puede ser. Dame una mini pausa. No puede ser que la Liga MX siempre tenga... A ver, estamos hablando de una sola ficha. Claro, van dos partidos de la misma fecha. Van dos partidos, un arquero se come un gol. En este sale también el arquero mal. Y ahora se falla un gol el delantero, amigo. Es una banda. Para mí también es su voto. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Emanuel Gularte se fue expulsado por un patadón directo a la espinilla de Andrés Montaño. Pinche equipo de rancho. No me ayuden a mi próximo refuerzo. Chicharito. ¡Cándale, güey! ¡Ah! Los memes me encantan. Con la ventaja numérica, los cañoneros tomaron el mando. Y se fueron más agresivos que Otomo Blanco con su ex-expusa. No, 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 no. No la tenía esa parte del informe, ¿no? Pues me falta ese tema del informe. Era inevitable. No quería meter nominación en este juego. Pero el Pablo Barrera se mamó con este taquito. Ya estarás contento. Y luego la perdió. A ver. Estoy a diez a diez a diez a... Ay, aunque luego la regalaron. Vamos al churdazo. ¡No! No, hay que sacarlo del equipo. Amigo, estamos viendo un solo partido. Es un solo partido todo esto que está pasando. La descripción de este juego es precisamente esta jugada. Se pelearon por ver quién es más malo. Con unas ganas encabronadas de perder, que hasta regalaban pelotas. Pero el de enfrente es Mazatlán. Del prete, del prete, del prete, del prete. Aquí está. ¡Del prete! ¿Del prete es el argentino? Del prete es el de Zipoletti. Finalmente el 2-0 inevitable cayó a los 73. Con el remate de Joaquín Esquivel y a los gallopanas, se los estaba chingando el Mazapán. El Mazapán. ¡Uy, qué suerte, boludo! Triunfo cañonero que los mantuvo con vida por un ratito. Porque no dependían de ellos mismos y con sus miserables 15 puntos, ni de pedo llegan a raspar la décima posición. Hoy y en esta semana, la guillotina estuvo afilada. Y los Salina Boys fueron los primeros que en este torneo... ¡Se murió! Quedó afuera. Los ganaron, pero igual se fueron a la mierda y no nomás del torneo, se celebra. Dame una mini pausa. Me gusta. Pasan muchas cosas en poco tiempo, me encanta. Me gusta, me gusta cómo te narran la fecha, está muy bueno. Lo único, a la gente del Querétaro y del Mazatlán... El Mazapán. Mazapán, muy flojito, boludo. No, amigo, en un solo video nos llenaron de memes, amigo. Hasta el gol pegó en el palo, el otro en el taquito. Nunca hubo tanto contenido como en un solo partido. Es hermoso. Por eso te mandaba un video con mucha duración, amigo. Si esto pasa en todos los partidos... Son como 20 equipos, imagínate. Vamos a seguir viendo, pero... Mirá, tiene que estar como Gabriel. Chicos, estoy con un ojo en la Champions y el otro viéndolo. Muy bien, Gabriel. Sigamos con el video. Ya leo a Juan Román y todos los que están participando del chat. Por eso sigamos. Pues si te refieres a los rumores de venta, eso está en veremos. Ya que en los últimos días salió el rumor de que la franquicia de Mazatlán sería vendida al ya no contar con los apoyos gubernamentales prometidos en el sexenio pasado. Por lo cual, tanto Atlante como Veracruz están levantando la mano. Que de entrada el tío Salinas ya negó el rumor. Muy a su manera. Corre la versión y tómela con las reservas del caso que Mazatlán se convertiría en el Atlante y podría jugar en un remodelado estadio de Nesa. ¿Qué les parece que a los mazatlecos los quiere apretar el gobierno de ese estado y le quitarían los apoyos acordados de cuando se lo llevaron? ¿Y este mentiroso quién es o porque difunde rumores falsos de mi mazatlán? Aprovecho la nota falsa y les aviso que este 19 de abril voy a Mazatlán a ver jugar al mazatlán contra Juárez. Verdade o mentira. La neta sí se ve que le están rondando. Va a estar duro ese partido, ¿eh? Mazatlán-Juárez. Sí, 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 sí. No puedo creer. El hambre y la gana de comer. Pero revisa si trae dinero. Me calza contra el Santo Laguna. ¡Eh! Vamos de un ramo, papá. Sí, es el equipo del... Vamos, Necaxa. El corte de cabello de su entrenador fue al Estadio Victoria en la búsqueda del repechaje. Sabiendo que dependían de ellos mismos, lástima que Necaxa anda irreconocible. Monreal, viene Monreal. Corona, la corona, la corona. ¡Oh! ¿Qué el defensor? No, ¿viste eso? Fue un encuentro cerrado. ¡Qué bueno! Por no decir de huevita. Y parecía que los verdaderos grandes necesitados eran los locales. Y al 39, un tremendo cagadón defensivo le dejó la pelota a Ricardo Monreal. A ver, cagadón. Se escapó por banda derecha y frente a Cebedo, les clavó el primero. El día de hoy, José Antumas. ¡No! Corona, la corona, la corona, la viró. ¡Bien! Che, dos partidos, dos errores defensivos, ¿no? ...y no vimos nada rescatable hasta que otro defensa, en lugar de despejar, la entregó. Y aunque de primera Cebedo hizo un atajadón, Brian Zamudio no perdonó en el contrarremate. No me digas. Y terminó por empinar a los de Torreón. ¡No! Y le dio el rebote. ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, para, para, para! La peor noche para Santos, sin duda. De no ser por el Memo Ochoa con queratina, este pedo pudo haber terminado en goleada. ¡Memo Ochoa con queratina! ¡Eh! Un Memo Ochoa con lindo pelo. No pasó nada más, y el árbitro pitó el final. Y Santos que se esforzó con la llegada de Ambriz y la baja de Harold, porque pues... ¡No! ¡Está con tinie, vago! Aún con todo eso en contra, eran de los de abajo. ¡Vagón! El único que no dependía de nadie. Ganando continuaban con vida, sin importar los demás resultados. Pero se les fue. Se les esfumó la posibilidad. Mientras los rayos están en zona de liguilla. Ahí te va la tabla. Sorprendente que ni siquiera están en el play-in. Hoy, voltean a ver para abajo como plebeyos. A dos de los cuatro grandes. ¡Uh, octavo el Chivas, eh! Bueno, quiero ver el de la América y el de Chivas. Por los pronto Santos, según el hexagonal de equipos de la Liga del Viernes Montanero. Y el de... El de Piojo. ¡Uh, el del Piojo, por supuesto! El de los Cholos. Si querés lo podemos adelantar ahí. No sé en qué minuto será. Vamos viendo, vamos viendo. Mirá, creo que se viene el Cruz Azul, así que déjalo ese. Vemos el Cruz Azul, entonces. En este torneo... Puebla, Cruz Azul. El Puebla de nuestro amigo Mateo. ¡No, mirá! Arrancamos este partido con un desmadre. Se registró una bronca de uno de los accesos del estadio con forma de canasta de tacos. ¡No! Porque se hizo una larga fila y el partido ya había empezado. ¡Uh, entre ellos encima! Ahora los demás tiros de Nacho llegó la máquina para ultrajar al tieso a Inerte Pueblita. No me queda más que agradecer al Nachito porque en cuanto piso esas tierras, ese equipo se fue más a la mierda que vistas de la Pipos League. Parece Piovi en el balón filtrado, Gutiérrez, parece a mano todavía. ¡Ay! No era ninguna sorpresa saber que el Cruz Azul frente a Puebla estaría como Dani Alves, tocando a la chica sin preguntar. Y luego de algunas jugadas medio pedorras, al final de la primera mitad, llegó una de las más caras de parte de Rotondi. Rematando de primera, pero la pelota pasó por un costado. La máquina no estaba aprovechando que enfrente tenía al peor equipo de la liga. Parecía entre escuadras, contra juveniles, donde los de primera no se querían ver tan ojetes. ¿Pues qué quiere, perro? Somos un dios bondadoso. Bueno, así le decimos ahora. Dita, Dita en el área. Pelota para Rotondi. ¿No fue falta? No, 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 no. Para, amigo, para. Pero de manera sorpresiva... No llega encima. Y al ver a la máquina que tenía una tremenda disfunción eréctil, se propusieron atacar. El Puebla, el último. Último, Puebla. No más fue una vez porque andaba pedo, no hagas chismes. Esto de Rodríguez. ¡Ole, papá! Salió bien. ¡Eso es el del centro madrugate, Brian! Esto en un auténtico perrazo de lo de relleno y que pintaba para el par de donas... No le puede hacer el gol, todo el cruz azul. ...en un tiro de esquina. No, no, mames, otra vez no. No, ustedes no, el pueblita. Ay, perdón la costumbre. ...va con cuatro, Rotondi está en la media luna. Va a llegar Sepúlveda. ¡No! Un hermano como una casa. Fue señalada por el VAR y que tras su revisión, Katia Itzel decretó el penal de último minuto. ¡Eh, una chica! ¿Qué es? ¡No! Muriel Antuna se encargó de cobrar... Al menos no es impenal. ...y se puede hundir aún más profundo y feo al Puebla que su propio corte de cabello. ¡No! ...másicamente Antuna se prepara abajo contra la araña Antuna... ¡Bien pateado! ¡Sí! ¡Golazo, golazo! Cruz azul, ¿eh? Cruz azul, ¿eh? El penal dejó en sí a unos camoteros muy calientes... ...y con él la polémica de cómo se le pusieron al pedo a Katia Itzel... ...quien con gran determinación se soltó dando tarjetas. Se le pasó la mano a Navarro... No, encima chiquitita el árbitro... También había una... Sí. A Olmedo también, dos amarillas... Tremendos machistas, miren nomás este empujón a mi Katia Bebé... Por menos que eso me dejaron cindita tres juegos... ¡No, no pasará! Instagram de la minita... ¡No! No, estoy para el hijo de la árbitra... Lamentablemente... Hija de la sin par de justicia... ...y la actitud de los poblanos con la árbitra... ¡Calla perra! No te salvas de que ponga mi poderoso canto de victoria... ¡Y te jodes! ¡Arriba la máquina, perro! ¡Qué lindo del Chivas, mi madre! ¡Del Cruz Azuay! La máquina se me entera, papá. ¡Oh, el Chivas! El Chivas con el Pachuca. Creo que Chichi hizo un gol, ¿eh? ¿Sí? A ver, tengo entendido eso. ¡No, el 183, amigo! Los integrantes salen con guantes de portero. ¿Por qué? ¿Por qué? Mañana, 14 de abril... ¿Día laquero? Es el día internacional del portero. ¡Ah! ¡Vende uno! Comenzaron los tusos a incomodar con los ataques verticales... ...a los que los cuatro seguidores del Paz de Club... ...estaban acostumbrados. ¡González en el área! ¡González! ¡No, amigo! ¡Arriba! ¡Llega, llega la pelota acá! Y hablando de costumbres por parte del rebaño... ...la Piojo de Pendencia se hizo presente. ¡Piojo de Pendencia! ¡Uh! ¡Falta! Tengo que venir yo para que esta madre no acabe... ...en estilo debate presidencial. Justo cuando un narizón se fue en chinga... ...como si fuera un pedazo de pan... ...y terminó metiendo autogol. ¡Aquí viene el mozo! ¡No! ¡Dale en contra! ¡No! ¡Es un reboot, hermano! ¡Eso por usar tres dígitos en la camiseta! ¡Sí, amigo! ¡No hay otra explicación! ¡Más chivapana que el bojo! ¡Sí, ya tienen un gringo, un español! ¡Ya nomás les faltaba el argentino, ¿verdad? ¿A un argentino le hizo eso? Lo único que podía acabar con Pachuca era el mismo Pachuca. ¡Nada lo para! ¡Lo único tan duro para penetrarlo es ese! ¡No! ¡No! ¡Autogol! Quizás el cansancio de jugar dos torneos ya empezó a mermar a los Tuzos. ¡Uf! ¡Conca Champions, sí! Pero definitivamente su peor enemigo es su poca banca. ¡Desde ahí de Osa! ¡De Osa el tiro desviado! ¡Cuidado con el Pachuca! ¡El disparo de zurda! ¡Solo todo ese! El estrés por ir perdiendo de esa forma volvió loco Almada y se ganó la expulsión. ¡Almada está reclamando! ¡Uf! ¡Ay, qué tupada! ¡No! ¡Chileno, hermano! El finituzo continuó, pues la única de real peligro de Chivas vino del mismo Pachuca. Con la desventaja, la cosa siguió igual. ¡El chiquito recorta! ¡Puede ser desde ahí de Osa! ¡De Osa la cago! ¡Uf! ¡Qué! Partido va 1 a 0 con un gol en contra. Sí. ¡Hermoso! El que fue de lo más rescatable del rebaño, quien parece funcionar mejor como revulsivo, se aventó dos jugadas. Pachuca ceja el terreno. ¡Uy, qué cerca pasó! ¡Cagüe! ¡Cagüe! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Llega a 25 puntos, pero aún así no sale de la zona de play-in. Como siempre, buscando el Quiñones en el arroz, mejor hablen de mi Chucky... Me dice Juan Román en el chat que hasta el puesto 12 se clasifican. Ah, y hay unos play-offs también ahí abajo. Sí, sí, sí. Es como que hay un repechaje. Claro, eso, hay como un repechaje. Hay una que clasifican directo y un repechaje. Ok. Información. Amaury ya está en contacto con el atacante surgido de Pachuca. Chucky Lozano, próximo jugador de las Chivas Regancias. No es rumor, no es humo, tenemos fuentes cercanas al Chucky Lozano. Uf, información entonces. Sí, como suena esa alarma, ¿no? Al Guadalajara. No, ayer no se arruinó una puerta. Si en el futuro se puede, adelante. Vamos a decirle a la Mauri que le eche las pilas. Agüevo, papá hierro lo hará de nuevo. Escúchale a mi rolita que estoy bien durísimo. ¡A la cabra de las Chivas, amigo de Pachuca! Eso, mierda. ¡Mierda! Ahí está, la cabra de las Chivas. Me da miedo, parece un teletubi. Este habla por la noche. ¡Uf, América! América, Toluca, este... Los punteros. ¡Uh! A ver si ya lo hemos visto. ...calentó porque Toluca publicó una imagen haciendo alusión a la paternidad choricera con el lema Somos tu peor pesadilla. Paternidad, si la final que nos topamos les metimos el chorizo. Y hoy no fue la excepción. Viven del golpe dorro del cardoso. Y de esos ya llevamos como 10. Y tragazo con Yadio el gallo. Aunque lo niegue el huilo, los chorizo power si los tienen de sus pendejos. De 71 cueros han dado 28 por 23 de los bienes, bienes. Ahora culero, ¿de qué lado estás? Y tragazo con Yadio el gallo. Del lado de la verdad. Se atarde denso el gallo. Sí, bueno, como sea, tremenda mufa se atascaron los martinolis. Porque les dejamos caer todo el poder azul crema. Los martinolis. Golazo de caño. Golazo. Menos de 10 minutos duró el cero para los diablos. Henry se quitó la defensa para dejar completamente solo Diego Valdés. Pero en menos de 5 minutos después del gol, Toluca respondió con el pase filtrado de Alexis Vega hacia Juanpi Domínguez. Quien fácilmente definió ante Malagón. Eh, iba 1-1. Golazo. Malagón es el que piden para la selección mexicana. El empate no le duró nada, pues en la jugada inmediata al gol, la defensa del Toluca aplicó un dano. Y solo se quedaron viendo como Valdés le puso medio bola. Vamos a ponerlo. Solo. Casi lo saca. Poco le duró, ¿eh? Partidazo que se estaba viviendo en el Estadio Azteca. Y es que en menos de 25 minutos llegó otro gol más. Con un pase de Fidalgo a Valdés, sacando a pasear al arquero choricero. A ese güey quítale los penales y es otro manos guangas cualquiera. Solo. Uh, bolazo. La polémica más grande del juego llegó pasada la media hora, cuando los escarlatas pedían penar en un centro de Jan Meneses que Edil Rossum les vio con la mano. Por supuesto que Aguilay Escobedo no iba a marcarle ni madres. Incha de la América, el árbitro ese. El balón golpea directamente el brazo derecho de dicho defensor, el cual se encuentra cerca de su cuerpo, sin ampliar el volumen de este. Y el jugador intenta recoger el brazo. Ah, creo que es el audio del VAR. Ahí, ahí. Y dame el 360 porque está pegada ahí a su cuerpo. Acción de juego no sancionable con penal para Torreca. El jugador de la América trató de recoger el brazo derecho y además no lo utilizó para ampliar el volumen de su cuerpo. Sí, ok. Ok, la banco, la banco. Sí. No fue penal para mí tampoco. No, no, no. Impenal, impenal, como dice Nahuel. Y se genera esa duda de qué hubiera pasado si el marcador en ese momento se cambiaba a 3 a 2, justo después de que Malagón con las uñas salvó el hipotético empate. Uh, bien Malagón, eh. Están como... Como el arquero Guzmán. Pide Copa América a Malagón. Porque los locales se la dejaron ir con todo y bolas una y otra vez. Más del centro, Henry de cabeza. Martelna, deje entrar, Martelna. Uy, hola. No, no fue gol. No fue gol, ¿no? No, no. Pensé que había entrado esa. Resultó en una increíble atajada de Malagón. Y mira, Maxi, más del centro, a segundo palo, la bolera. Bien. Bien Malagón, a la selección. Bien Malagón, eh. A la selección. ¿Qué tal, Calucha? Ese güey básicamente es un... ¡Ay, vieja guanga! ¡Brasileño! Rizola por derecha, tocálo para Pilarbo, Pilarbo, de mano a mano. ¡Ah! Estoy a dieta, dieta. Se le escapó. Golazo. No, le pasó por abajo de la bra... El brazo. Golazo. Golazo. Solo, Julián, solo, Julián, servicio, Julián. Ah, 5 a 1. No, 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 no. Igual es como esto de que... La chinga ya está. Sí, que iba parejo en un momento el partido. Claro, y encima el América clasifica primero, ¿verdad? Ahora va primero, sí. Pero el Toluca va a clasificar segundo y están en la misma porque van a los play-offs. Sí. No sale campeón de nada, digamos, acá en el fútbol argentino. Tiene que clasificar a la siguiente instancia. Y de ahí recién se elimina uno u otro. Que ya vamos a hablar del fútbol argentino. No se vayan. Porque hay algo muy importante este fin de semana. El Colo tiene la camiseta. Pobre Eloy del Colo el lunes. Ah, ah, vos ya estás vaticinando. No, no, ya vamos a llegar a eso. Cerremos México, pero ya vamos a rellegar a eso. A ver. Mufa se consumó con el festejo de Malagón. Malagón. Simulando la imagen de Toluca. Y cada vez más cerca de aquel mítico 7 goles a 2 del 2009. Uf. Y chao el Toluca. No. Ah, había sexto gol encima. No, acabo de levantar un algo. Choricero. No, se pelearon entre ellos. Todo empezó porque Maxi le reclamó las fallas al arquero. Y este le restregó Cervanca. No, no. No, no, no. Regla 1 del fútbol, no pelearte con un arquero. No, y encima con tu... Qué gozada. Y esa es la lección para los que siguen. Porque ese liderato ya no lo soltamos. Eh, están a 3 puntos nomás, ¿no? El Monterrey. Es inevitable. Y ponme la rola favorita de esta abuelita me pana toda tierna. No. Ganó, papá. ¿Quién gano? Ah, no, no. ¿Quién gano? No, no. No, no. No, no. Así que... Así es. Ganó, papá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó, papá. ¿Quién ganó? No, no. Es cierto, ¿no? Así que, así es. Ganó, papá. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Tiene Nacho Arce, boludo. Sí, Nacho Arce, con la sonrisa y todo. Ganó, papá. Ok, a esto pasámoslos hasta que... El Acla Gonzalo y vamos a buscarlo al Piojo. Al Piojo, al Cholos de Tijuana contra el Juárez, era, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí viene Pumas. No, ese tampoco. Y el con el León. Eh, y el que sigue tiene que ser. Ahí está, ese, ese. Ah, o será parte del anterior. No, no, no. A ver, ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí y vamos a verlo. A ver, ¿qué tenemos? Gracias, Nahuel. A ver, esto es... Uy, un hincha de Pumas ahí todo loco. Sí, si la gente le da... A ver. Ahí está. Si la gente le da apoyo a este video, la próxima fecha lo hacemos entero al video. Sí. Lo metemos enterito todos los partidos. A ver. Para Colojo, antes de ir a ver este, tenemos que sacar chapa. Sí. Nosotros dijimos, van 14 partidos, no han ganado ninguno el suelo de Tijuana. Ah, bueno, lo vamos a hacer ganar. Así de simple. Agarramos la tabla, y está el vivo, lo pueden buscar. Agarramos la tabla y dijimos, che, este partido, este equipo no ganó nunca. Bueno, va a ganar ahora. ¿Con quién juega? Con el Juárez. Gana 1 a 0. ¿Y qué pasó? Ganó 1 a 0. Simple. Listo. Acá el chat está explotado, ya lo voy a leer a todos, lo prometo. Y vamos a ir ahora con el Cholos de Tijuana contra el Juárez. Equipo que lo hicimos ganar. ¡No! Partido que se le escapó al viernes muertanero. Los bravos repitieron su tibu uniforme, pero ahora no les trajo mucha suerte. Llega botando la pelota. A ver. Ok. La segunda mitad fue más de lo mismo. La cuino estrategia era aguantar todo lo posible. Uf, cerca, cerca. Necesito imágenes del piojo, loco. Cosas pintaban para catalogar a esta madre, no como duelo de relleno, sino como perrazo duelo digno para meterse los vuelos. Y sí, amigos, son los últimos. Un 0 a 0 infumable, donde Cholos no metió ni las manos. Mete centro de cabeza y en el remate. Posibilidad habilidad. Pero el destino nos tenía una jugada guardada. El destino fue generoso con tanto partido. Vamos, vamos, piojo. Y todos estábamos todos cagándonos de risa con la hipotética derrota número 17 de Nicolás Larjamón. Justo a los 87 minutos pasó lo inaudito. Un despeje de Toño Rodríguez viajó por toda la cancha. Y ante la defensa equina, completamente inmóvil, José Zúñiga de zurda hizo el milagro. El milagro de la Navidad. La dejaron montar peligrosamente, llegaba Titi, cuidado con esta, el tiro, gol. Gol. El testigo de Rafa Vientra Jr. Que ha ensayado cuando sea campeón del mundo con México en su espera de segunda oportunidad. Sí, piojo. ¡Eh! Con una botita. Está cagado de la patita. Sí, hombre, bien, bien, piojo. Piojo rengo. Aún no hubieran tenido chances y terminaron perdiendo con el equipo que no había ganado en todo el torneo. El Juárez, amigo, el Juárez está... Está duro ser el Juárez. A un paso de la desafiliación. Si, después quedarnos un se murió, ahora sí es definitivo. Bravos en este torneo... ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay, el Juárez! Ahora sí, Jolos y Franz Bacon Bauer consigue su primera victoria. Franz Bacon Bauer. No está tan fea la camiseta del Juárez. Che, Franz Bacon Bauer. No, esa no, pero no la vimos. Vamos a esa, ¿eh? Esa está... Esa está, yo estoy. Esa es nueva, me parece. Debe ser... Voy a decir la de Juárez, la gris. No, no, la de Juárez es la... Ah, 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 sí, sí, sí. Esa debe ser nueva, debe ser tercera equipación. Porque nosotros las que vimos eran muy malas. Sí, estaban muy malas. Esa no está tan mal. Para absolutamente nada. Igual y hay que felicitarlos, porque por fin rompió su racha. Bien. Bien, piojo, bien. No importa. Mirá, pochecuino. Pochecuino. Otro apodo más para nuestro querido piojo. Pochecuino. Y bueno, al clásico, sí, sí, sí. Monterrey Tigres. En este vamos a verlo, sobre todo por lo que ha sido el post. Y el patón Guzmán. Y el patón Guzmán. Alumbrando con la liternita. Yo creo que la gente de este video lo hizo pensando en eso. A ver, creo que va por ahí. Es un homenaje a un antiguo equipo de Juárez que se llamaba Cobras. ¿La camiseta? Creo que habla de la camiseta. Ah, mirá. Muy bueno. Claro, porque es llamativo que encima contra Tijuana, que Tijuana es rojo. Claro, usa la gris. Usen una camiseta roja y los otros usen gris. Está muy buena esa del Juárez, eh. La verdad que Fassi ahí puso la plata y le salió. Bien, bien, bien. Vamos a ver este. El clásico del Monterrey contra el Tigres de la UNAM. A ver. No, no. Ahora sí, tras la sorpresa que nos dejó André Flandine, regresamos al sábado para pasarnos al Clásico Regio. Y tras varios... Derby, perro. Esa madre es un derby. Bueno, ya nos tenían acostumbrados a que Clásico Regio era igual a perrazo de relleno. Ok. Y no sorpresa. Absolutamente nadie estaba listo para lo que se nos venía. En tan solo 52 segundos, los felinos abrieron el marcador. Los felinos. Golazo. Sí, Andrada. Gracias. Los locales no se dejaron intimidar tan fácilmente. Y a los seis minutos, Luis Romo, de volea, la mandó a guardar. Tiene la misma indumentaria de Bray, ¿no? ¿Te acordás? 15 minutos después, llegó la polémica por una mano de Bruneta, que César Ramos no marcó como penal. No, penales. Bruneta, ex. Belgrano. No. El balón pegó en el brazo de Juan Bruneta, el cual estaba extendido ampliando el volumen de su cuerpo y con el cual bloqueó el paso de la pelota, por lo que se debió marcar penal para rayado. Y sí. Y esto es que hay un desvío previo en la pierna. Claro, es el tema. El desvío en la pierna. No es una decisión injustificable. Barra Bronc. Pero Boca lo empató ese día, ¿no? Sí. Iba ganando Boca y lo empata River sobre la hora con ese choreo. Al penal lo erra. No, al penal lo erra Mora. Por eso lo erra Mora, pero lo empata Pesela. Pesela sobre el final lo empata. Bajo la lluvia. Yo vi un montón. Sí, sí, sí. No, para mí esto es penal clarísimo y me sorprende que se lo coma el VAR. Porque en México también hay VAR ahora, entonces me sorprende que el VAR no lo haya... Para mí el análisis va por ahí. Que le pegan en el pie y después en la pierna. Pero la mano es una posición antinatural. ¿Qué onda el City y el Real? Todo tranquilo. Todo 1 a 0. Y está metido en el arco en el Real. ¿Cómo va el Bayern? ¿Sigue 0 a 0? 0 a 0. No me llegó nada, me imagino. Así que 0 a 0. Seguimos. Vamos a seguir viendo. Estamos con el muchacho que analiza los penales. Perdi mi mouse. Ahí está. Ahí lo veo. El río previo en la pierna. Pero recordemos que al colocar el brazo en una posición injustificada... Claro, antinatural. El jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo. Claro, pero así. Y eso suponga una infracción. La banda de Gallardo fue una completa venida. Y con un tiki-taka gorriarán, le empujó para retomar la ventaja. Y que teníamos rato que no lo vivíamos. Devuelve para el cielo. Cielo está dentro del área. El balón cruzó. Golazo. Y justo iniciada la segunda mitad. Antes del minuto de juego, Tigres volvió a marcar. Bruneta puso el 3 a 1. Juan Bruneta. Golazo. Pará, coló. El Tigre lo ganaba 3 a 1. No nos dimos cuenta de eso. Sí, ¿no? El Tigre lo ganaba 3 a 1 y se lo empató 3 a 3. En un clásico, no te digo que es como una victoria, pero el que se va con el sabor amargo en este caso es el Tigres, encima de visitante. Ojo. A ver. Hay que ver si marco verterame. Unos cuantos minutos después, Jordi Cortizo le puso un gran pase filtrado a Gerardo Hortiaga. Y de zurda, llegó el segundo de rayados. Ok. 3 a 2. Sigue Jordi. Abre la pelota. Paso del arco. Win. Monterrey se lanzó con todo. Era su estadio y solo faltaba un gol para el empate. Sí, sí. Sin embargo, los regios de amarillo tampoco se quedaron con los brazos cruzados. Garza jugada importante para Tigres. Garza. No, a ver fue. Ay, Andrada. Ay, Andrada quedó demasiado largo. Los empates rayados continuaron, mientras Tigres dependía de que el portero le sacara las papas del fuego. Está el Monterrey con Berte, Berte, Berte. Hacé una fila. ¡Venga, Berte! Arquero. Qué comés si la clavó en el ángulo, ¿no? Entonces, en esa tajada, el primo de Moink Muñoz homenajeó a Cabañas tras un arduo entrenamiento en el Barbar. No. Y después, el arquero dice que está. Para el coraje de todos los felinos, César Ramos añadió ocho minutotes más. Y no les quedó de otra que aplicar un momento a Tuca y tratar de sobrevivir con el 3-2. Maxi Mesa. Jordi, el niño polla. Uy, subió Esteban. ¡Eh, Andrada, Valaria! Otra vez no aprende más este, boludo. ¡Eh, quiero decir una cosa! El partido iba 3-2, pero si iba 3-1 y subía Andrada a la área, Acá en Argentina salió bien. Pero no aprende más Andrada, amigo. Yo pensé que después de Madrid... ¿Sabes lo peor que le salió bien? Porque no perdió. O sea, terminaron empatando. A ver, vamos a verla, pero no aprende más, boludo. Che, Andrada jugará de 9 de ahora, me parece. La compensación se había cumplido. Y el Nazareno dio una última chance de tiro de esquina. Justo cuando Andrada subió a rematar, el tiro de esquina salía de la peor manera posible. Logrando que Jesús Garza a toda velocidad ganara... ¡Ay, Andrada! ¿Te das cuenta? Si era un Pity Martínez el tigre, ya era. Mirá. El taco no. Bala personal. ¡No! ¡Ay, Andrada! Évil izquierdo, señores. Évil izquierdo llevó a la pelota. Felipe y una posterior salvada en la línea que alargó lo inevitable. ¡El Monterrey la vuelve a meter! ¡Servicio para el remote! ¡Oh! ¡No, no entró! ¡Otra vez subió Andrada! ¡No, está loca Andrada, amigos! ¡Mambert Terame! ¡Contactó el centro de la finales! ¡Y al minuto 99 hizo estallar el estadio! ¡No! ¡Pones por todos lados, centro! ¡El remote! ¡Oh! Casi la peina a Andrada, ¿eh? Lo que me dolía si Andrada hacía un gol de cabeza. Mirá, temer. El encuentro que pensábamos sería otro clásico de relleno entre estos dos, acabó dando nota en todos los aspectos. Y cuando decimos en todo, es en todo. Pues de entrada esta madre fue un partidazo sumamente cardíaco. Lástima que no quedó en esto. Y de entrada, vimos como Guignac era bañado en cerveza por una aficionada rayada. Dándonos cuenta que la estupidez no distingue género. ¡No! ¡Qué bien! ¡No, no! Si hubiese sido orina, mejor. En ese sentido salió la bomba de noticia en la que el láser visto en el juego tenía como culpable a Nahuel Guzmán, quien desde el palco de la directiva apuntó tanto a Andrada como a Andrada. Nominación con todo y descripción del show. Estoy completamente seguro de que las neuronas de la persona que tomó estas decisiones se pueden contar con los dedos de un pingüino, que seguro fue confundido con la placenta al momento del paro. ¡No, no, no! A ver, ¿cuánto le dieron? Estoy a dieta, a dieta, a dieta, a dieta, a dieta, a dieta, no a dieta. El hecho se realizó a tal grado de que Nahuel tuvo que salir a pedir disculpas con lágrimas de cocodrilo. Pero eso no le importó a la federación, que ya hubo una investigación contra el portero. Ah, no le dieron datos. Podría ser suspendido mínimo de seis juegos o incluso hasta tres meses. Esa parte del láser, el Tata Noriega, reveló que el arquero argentino en vestidores lo insultó. Algunas palabras que se intercambiaron. No me gustaría... ¿Será el presidente? ...ventilar demasiado porque hay una investigación de por medio en relación a múltiples hechos de los cuales, obviamente, ustedes están enterados. Pero sí, sí hubo intercambios de palabras en algún momento entre varios de los integrantes de uno y otro equipo. Pero, insisto, nosotros hemos hecho llegar un documento en donde señalamos todo aquello que sucedió, no solamente en ese momento al que hacemos referencia ahorita, sino de momentos previos, durante y después del partido también. La actitud de Nahuel fue respondida por su compatriota Andrada en Instagram en una historia que rápidamente borró. Puto cagó. Está claro que las actitudes de Nahuel son el reflejo de una gran parte de la afición felina, pues el empate a estos le supo derrota. Y pudimos ver una de las actitudes asquerosas con un tremendo naco aficionado urinando en un vaso. ¡No! Ahí está lo que pedía Nahuel. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡En vivo, en vivo, en vivo lo transmite! ¡El fútbol argentino no lo ve! ¡Lluvia dorada! ¡No, amigo! Y por si fuera poco, aparte del drama vivido dentro del inmueble, las cosas afuera tampoco estuvieron exentas de polémica, pues el empate de último minuto no, amigo, es una birra. ¡No, amigo! ¡No, amigo! Que se dice festejaron con pirotecnia, causando el incendio de un restaurante en las cercanías del estadio. ¡No! Todo en un partido, todo pasó en un partido. Que si bien terminó en empate, es un sabor de victoria bien cabrón para los locales, que de un 3-1 lo transformaron a 3-3, de último minuto. ¡Pones por todos lados, centro! ¡El remate! ¡Golás! ¡No, muy buen este video, eh! Ahora la lucha por ese play-in dejó solamente con vida a León, quien no depende de sí mismo, ya que faltan dos partidos. Y Querétaro, quien es el que está en último puesto, le lleva tres puntos. Ahora solo toca ver cómo se mueve, pero en los enfrentamientos. Todavía no supero, naco asqueroso ese. Debería de ir a checarse. Esa pipí estaba muy quiñones. Y luego la perdió. Taquito. Ah, el taco fue muy bueno. Bueno, hasta acá la reacción. La verdad que ha estado muy bueno el video. Nos ha sorprendido, eh. Sí, muy bueno. Resumen. Muchísimas gracias a la gente que nos los pidió. La verdad que nos... 43 personas en vivo, ¿no? Más, 45. Hermoso. Dejen su like. Quiero ver esos likes de todo lo que están en vivo, porque no puede ser que tengamos 17 likes y hay más de 40 personas en vivo. Sí, sí. Dejen el like, loco. Y muchísimas gracias a las personas que nos lo han pedido. Esto se sube a YouTube igual por si se perdieron algún partido. Y si hay apoyo, se vuelve a subir cada fecha, ¿no? Claro, me imagino que lo subieron todos los lunes. Sí, me imagino. Pero un resumen muy completo y de una sola fecha que podría haber sido como dos o tres de fútbol argentino. Uf, sí. Y encima gracioso. Sí. Gracioso porque... No me metiste. Le metieron onda y estuvo muy gracioso. Ahora, Colo, vamos a ir con la sección de actualidad. Bien. Vamos a ir...